hola qué tal amigos del canal de jorjito carvajal y de productora 69 cómo están mi nombre es jorge carvajal y estoy acompañado de felipe cruz hay felipe cruz no van y viramontes y de roque carvajal hola hola billors cómo estás oigan estamos haciendo este vídeo muy rápido porque les dijimos que vamos a enlazarnos a productora 69 a jorjito carvajal en youtube el día de hoy por la tarde a las 5 de la tarde pues resulta que llevamos media hora intentando y nada más no podemos conectarnos no hay manera no sabemos si se cayó en youtube no sabemos qué pasa o si hay alguna alguna actualización de la plataforma no sabe exactamente en el alineador o alguien hizo un chanchullo por ahí pero no pudimos hicimos una transmisión en vivo a través de facebook verdad exactamente hace unos instantes y muy bien la respuesta y sobre todo preguntándonos qué estaba pasando ahora lo está explicando jorge y no se logró la transmisión entonces el día de mañana nos volveremos a conectar con ustedes para hablar de todo esto por lo pronto lo único que adelantamos y que ya deben de saberlo muchos es que en ventaneando no se comentó nada del vídeo de bisoño pero a las seis de las bueno de las fotos el vídeo lo libera tv notas a las seis de la tarde a las seis de la tarde hoy sobre todo en la gran especulación bueno lo que todo el mundo queríamos saber es si por lo menos iban a dar una nota o comentar algo debido a que salió desde muy temprana hora en tv notas la portada la nota de bisoño besándose con otro hombre y dijimos bueno a lo mejor va a decir algo pues nada 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 bueno ya ni siquiera comentan sus notas tan de hueva no bueno esperemos que arreglar este problemita y el día de mañana poder conectarnos con con ustedes y mañana les hablaremos de todo y les mostraremos audios y fotos y muchas cosas que tenemos a lesiones de las seis muchísimas gracias man y gracias a los les mandamos besitos y esto fue en shock bye